Mi nombre es Mariana y mi curso es Primero B. ¿Cuánto tiempo demoras? Perdón, Mariana. Pero los compañeritos no estamos escuchando. ¿Cómo se llama ella? Mariana. Tenemos que hacer silencio para que escuchemos los compañeros. ¿Listo? A ver, Mariana. Mi nombre es Mariana y mi curso es Primero B. Y me va a preguntar, ¿cuánto tiempo demoraste escribiendo el libro de Jerónimo? Ah, bueno, y ya le va.